ley de atracción día 24 mejor si son 21 sé constante la constancia que necesitas para cambiar de mente y seguir la ley de atracción para lo que te interesa es crucial para salir de la zona de confort y vencer las resistencias es habitual hacer intensivos de 21 días toma tu lista de deseos y repásalos escoge solo un deseo te vas a centrar en él en el periodo de 21 días sin excusas toma la agenda o el calendario y reserva espacio para las meditaciones estar centrado en un solo deseo te ayuda a mantener el foco y a no dispersarte sin embargo si te urge más de un deseo busca la manera de reunirlos todos en uno solo ¿cómo serían estos deseos si fueran uno?